Y usted ya sabe, nos vestimos de fiesta para esta presentación. Cuando el dress code impone elegancia y sofisticación, a no dudar, la propuesta de Sol y Luna cumple con creces la premisa y al momento de lucir sus diseños, esa calidad se nota. Las imágenes visualizan un vestido corto de estilo Marilyn Monroe que combina textura de encaje negro para la falda campana de largo a la rodilla, cuyo forro a contratono ofrece un delicado efecto visual y lycra con spandex para el bustier de breteles regulables. El diseño se completa con accesorios de piedra aurora boreal y se lucen en los pies estiletos clásicos de gamusa. En la segunda pasada, nuestra modelo maquillada y peinada por el staff del Centro Integral de Belleza María ID, a quienes agradecemos, desfila un mono de diseños traples de seda fría en el siempre clásico y elegante color negro. El detalle de los flecos aplicados en cuatro capas le otorga un movimiento sencillamente elegante. Lleva como accesorio de moda un conjunto de aros y gargantilla de piedras aurora boreal y facetadas. La propuesta de este fin de semana incorpora este vestido que ostenta varios matices de rojos. Nos detenemos en la falda larga en textura de seda natural con estampas de flores y cola que aporta cadencia al andar por su excelente movimiento. El bustier totalmente recamado en paillettes deja la espalda atrevidamente descubierta. El escote B del frente permite lucir una importante gargantilla de piedras. En los pies, sandalias con plataforma escondida. En la vista final, Verónica Breguens desfila un vestido negro que conjuga sobridad y elegancia. Es un diseño muy señorial que exhibe falda larga en textura de gasa y bustier con manguitas de encaje bordado en paillettes al tono. La faja de raso dibuja la cintura. Como accesorios de moda, estras dorado que toma forma de delicados aros y brazalete. Detrás de cámara, Estela Maidana, Lourdes Norona y Evaluna Davies que recuerdan a los televidentes que los días jueves, viernes y sábado las usuarias de Visa pueden abonar la compra en 12 cuotas. Quienes prefieran la opción del contado efectivo, hay importantes descuentos. Gracias por ver el video.